¿Quién no querría tener su propio manantial? Poder disfrutar de la naturaleza, de la calma... ¿Quién no querría algo así? Hemos comprado esta finca en el paraíso, y en su interior, completamente abandonada, hay una casa de piedra. Después de quitar toda la maleza que la tapaba, continuamos limpiando el camino de acceso, y entre tanto, hemos descubierto zonas de baño con cascadas espectaculares. El acceso es muy difícil, y llevar los materiales nos cuesta mucho esfuerzo. Pero no nos rendimos, nuestro objetivo de restaurarla con nuestras propias manos sigue intacto. Bienvenidos a Construyendo en el Paraíso. Hola, Moxita. Hola, guapa. Llevamos unos días de aquí para allá, y esto está un poco desastroso, ¿eh? Así que yo creo que va a haber que ordenarlo un poco. Madre mía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muchos habéis preguntado que de dónde sacamos el agua. Vamos a darnos un paseito para ir a por allá. Desde hace bastante tiempo vivimos en modo aceleración. Los audios, los podcasts, los vídeos, casi todo se escucha a velocidad 1.5 o incluso 2. Cuando le metes aceleración a la vida, cuando le metes aceleración a la vida, ya no frenas, ya no reflexionas, ya no contemplas. Y entonces, te pierdes los detalles. Puedes enterarte del grueso, la naturaleza te ofrece lo contrario, la naturaleza es lenta. Por eso es tan buena para el cerebro, y no vamos a negar que lo chulo de la vida está en los detalles. Subir al monte, irte a la playa, o simplemente pasear e ir a buscar agua al manantial. A veces es bueno bajar revoluciones y quitarle velocidad a la vida. Parar, contemplar, como cada uno lo quiera hacer, en forma de agradecimiento. Vas paseando y de repente, te quedas mirando algo, cualquier cosa. Volver a contemplar. No estamos diseñados bioquímicamente para estar siempre en modo alerta, en modo hacer. El organismo y la mente necesitan de vez en cuando que frenemos, que contemplemos, que bajemos la velocidad. Todos deberíamos poder experimentarlo, al menos un ratito al día. Deberíamos probarlo. Pruébalo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Buah, chaval! ¡Está riquísima! Cuenta la leyenda que hay varias personas de más de 100 años en el pueblo que solo han bebido este agua. Y ahí siguen, ¿eh? ¡Está buenísima! Directo del interior de la montaña. ¡Uh! ¡ją hé! ¡A Aladdin czy a Regent creating lugar a worrying aán que sea chaval? ¡No! De los malos, los malos siamo, chaval a las鳥 a la coy то chaval a la hoy amada el eigenen con diesto ¡Nos vemos! ¡Por antes de mirar, los huevos están pueden dejar para desast Power de. ¡Ok! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uff! ¡Pues eso sería! Ni más ni menos. ¡Hola, cariño! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Dónde está? ¿Hoboda todo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Suscríbete! Pues bien a gusto que me he quedado. Ahora sí. Y aquí ya se puede trabajar de una forma más cómoda. ¡Seguimos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos vamos a poner como los Kikos, Chabél! ¡Wow! ¡Nos vamos a poner como los Kikos, Chabél! ¿Te gusta? Pues nada, vamos para allá. Vale, a ver como... 120 grados. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.